Carriles de la zona, la mera riata de la SAD Vi nacer ese potrillón de una yegua fina y noble Una mañana de junio, eso fue como a las once Un relámpago sin rayos, le dio la gracia del cielo ¡Una yegua! 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 ¡Una yegua, papá! Por capricho de su dueño Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado A Silman le preguntó Evento grabado por Carriles de la zona La mera riata de la SAD